Muy buenos días queridos amigos, nuevamente con ustedes hoy jueves 29 de agosto del año 2019 de degustosaradio.com, así amanece Venezuela. VENEZUELA 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 29 de agosto. Mira, el tema importante hoy evidentemente que es el tema de Maduro, lo que le ofreció Estados Unidos la amnistía ofrece el gobierno de los Estados Unidos a través de uno de sus voceros más calificados, el señor Elio Abrams. Creo que esa es la noticia que ayer en horas de la tarde noche revolucionó el escenario, amén, de los nombramientos que hizo el presidente Juan Guaidó y el tema de la electricidad en Zulia que no termina, allá hay violación de derechos humanos. Pero sobre el tema de Maduro, yo les quiero preguntar una cosa y disculpen ustedes lo necio que es uno. ¿Cómo pregunten? Yo siempre digo que yo soy muy cabezón, pero soy muy bruto. Saludos a María que está en España. Ve yo siempre los mensajes que me envía María. Pregunto, ¿cómo un violador de derechos humanos, cómo una persona que ha cometido delitos de lesa humanidad, cómo una persona que comete delitos de narcotráfico o permite que ocurran en funcionarios de su gobierno delitos de narcotráfico le ofrecen amnistía? Pregunto yo. Está raro esto, o sea, Estados Unidos, por eso siempre digo va para atrás y para adelante, es una estrategia, pero también es una señal, es una señal de que uno, Estados Unidos no tiene, terminemos de convencernos, Estados Unidos no tiene la intervención militar como su opción inmediata, ni siquiera a mi juicio, ni siquiera como una de sus opciones. Y lo digo porque no se explica entonces que hagan ese planteamiento. La diferencia de la amnistía con otras figuras de perdón de los procesos es que la amnistía borra el delito, desaparece el delito, nunca cometió el delito. Entonces, ¿cómo quedan todos los venezolanos que han muerto, que sus familias se han perdido, con esta amnistía que ofrece nada más y nada menos que el gobierno de los Estados Unidos al que gobierna este sistema criminal de gobierno a lo interno dentro de Venezuela, Nicolás Maduro Moros? Me cuesta entender. Yo entiendo, lo que sí entiendo, es que es una jugada estratégica para socavar, para seguir dividiendo, para seguir afectando el chavismo como fenómeno político en Venezuela. El chavismo no ha muerto, el chavismo tiene 20 años de ramificaciones, 20 años asistidos, asesorados por una de las dictaduras más fuertes de América como es la cubana. Y este planteamiento de amnistía a Maduro lo que busca es dividirlo, enfrentarlo, porque yo insisto, nosotros comenzaremos a ver el final de esta película cuando a lo interno se terminen de convencer que tiene que irse Maduro del poder para que el país siga adelante, para que el país sobreviva, para que el país progrese y también para que los chavistas que de repente no son responsables de este desastre tengan alguna oportunidad. Ese es lo fundamental del planteamiento del gobierno de los Estados Unidos. Además de eso demuestra con esta oferta que el tema, que ellos no van a decidir, esto puede ser un conflicto largo. Incluso acaban de nombrar una embajada paralela, vamos a decir otra embajada en Bogotá, una oficina de asuntos de Venezuela, que es como una segunda embajada. Bueno, tenemos dos presidentes, tenemos dos poder legislativo, dos TCJ, ahora también tenemos dos embajadas de Estados Unidos, la oficina de asuntos Venezuela. Esto puede hablar de un conflicto largo, pero además, una cosa está bien clara, el señor Donald Trump no va a tomar decisión, por lo menos en lo que se vislumbra, hasta que tenga claro el panorama electoral dentro de los Estados Unidos de Norteamérica. Así de sencillo. Bueno, creo que esa es la nota de hoy, el tema de discusión de hoy. En las principales portadas de la prensa, vamos a escuchar las principales portadas de la prensa. La poquita prensa escrita que queda en Venezuela, en Así amanece Venezuela, por supuesto. Gracias a la gente de Banca Amiga y su página web, visítenla, bancamiga.com. Allí tiene usted toda la información acerca de los instrumentos financieros que ofrece Banca Amiga. Y, si usted, amigo, decidió irse del país porque no aguanta, porque no acepta que Maduro le ofrezcan amnistía, prepárese, no se convierta en una carga. Mire lo que está pasando a nivel internacional con los venezolanos. Cuando viaje, usted puede ser aquí médico, abogado, ingeniero, PHD, doctor, postdoctor, pero aprenda un oficio. Yo le ofrezco el curso digital de panadería de mi amigo Luis Rivas. Usted aprende allí a hacer pan. Aprende porque aprende. Es un curso digital. Escríbale a RivasLuisManuel arroba gmail. RivasLuisManuel arroba gmail y usted se entera allí de todas las modalidades de pago y también le explica él allí cómo es el curso digital. Ahora sí, vamos con las principales portadas de la poquita prensa impresa que queda en Venezuela hoy jueves 29 en Así Amanece Venezuela. Bueno, comenzamos como siempre con el Universal, el Universal. El Universal, sí, otra noticia importante en Venezuela es el zarpazo a las universidades. El Universal señala profesores de la UCB se niegan a acatar decisión del TSJ sobre elecciones. Cotización del dólar en el mercado paralelo superó la barrera de Bolívar es 22 mil. Ayer, como eso de las 4 de la tarde, estaba en 25 mil. Esta es la crisis completa. Dice también el Universal, Asamblea Nacional Constituyente fortalece relaciones con China, Norcorea y Vietnam. Imagínate tú con los pajaritos que está buscando relaciones. También señala la Universal en su edición de hoy jueves 29 abundan fallas en el metro de Caracas. Una nota acá de la Reina Isabel II congela sesiones del Parlamento Británico. La monarca aprobó el pedido del primer ministro Boris Johnson para finalizar la actual sesión parlamentaria en la segunda semana hábil de septiembre. La monarca pronunciará su tradicional discurso para inaugurar la nueva sesión legislativa el 14 de octubre. Esa nota, pues, esto es normal en los sistemas parlamentarios de gobierno. Cristiano y Messi por el trofeo de El Mejor, de Best. El Mejor. Están compitiendo para recibir hoy en Mónaco la distinción al mejor jugador de la UEFA. Dorian se fortalece su ruta a Puerto Rico. En otro periódico importante de Venezuela, 2001-2001, los albergues de Ecuador están full de criollos. Los albergues de Ecuador están full de criollos. El drama de los venezolanos en el exterior terrible. Buenos samaritanos tienden una mano a los que no han podido entrar porque les exigen una nueva visa. Antes de la medida llegaban en promedio 2.000 paisanos, ahora solo lo hacen 50. Los últimos en lograr la meta ascienden a 13.110. Dramático lo que están viviendo los venezolanos en el exterior y hasta el propio Guaidó lo acepta y saben que va para largo esto. Maduro pide todo el apoyo para la ciencia venezolana. El gobernante indicó que el país pasa por una etapa de reimpulso y que es necesario potenciar la producción nacional. Lucha sin descanso contra las llamas el tema de la Amazonia. Guaidó lanza líneas a sus colaboradores de aquí y allá. Dorian ya es un huracán y amenaza el Caribe. La UCB rechaza fallos del TSJ. Meridiano habla de prepara las flechas en las grandes ligas el lanzador venezolano Carlos Carrasco se recuperó de la leucemia y volverá a subirse al morrito esta temporada. Los indios de Cleveland anunciaron que el barquisimetano actuará en el juego del domingo así que prepara la flecha. El diario La Voz de Miranda pasaje sube sin parar en rutas de la capital. Es que lo extraordinario es que todavía haya transporte. También señala el diario La Voz Estados Unidos le hace ofrecimiento a Nicolás Maduro lo inaguantable es causa de salida de los venezolanos otra falla de luz en sectores de Baruta y Chacao ni hablar de Zulia explosión de planta de gas fue por negligencia así es eso no es ninguna cosa criminal cayó ingreso de venezolanos hacia Ecuador Diosdado Cabello se reúne en la Asamblea Nacional Constituyente con embajadores pero debe viajar Diosdado debe salir del país paciente psiquiátrico mató a otro en hospital Jesús Llerena en Lídice el hombre enajenado la emprendió a tubazos contra la víctima lamentable esta situación jubilados llaman para protestar el 4 de septiembre requisa en ramo verde terminó con represión emergencia en Florida ante llegada de Dorian el periódiquito de Maracay dice reduce entrada de migrantes a Ecuador el periódiquito se fue por este tema internacional al igual que otros países impusieron el visado para regularizar una situación que se hacía incontrolable y va a seguir siendo incontrolable porque hoy por hoy digan lo que digan digan Guaidó lo que quieran los Guaidolobers lo que quieran digan Leopoldo López lo que quieran la gente no cree ya en los políticos esas encuestas yo no sé dónde las hacen pero si la gente creyera en los políticos no tendríamos esa cifra alarmante de migrantes la única salida que ve la gente es coger sus maletas y mira emprenderla lamentablemente los políticos siguen sin escuchar las alarmas y lamentablemente la tormenta en Venezuela la crisis en Venezuela sigue aquí lo que hay es un aguacero de problemas de crisis y lamentablemente no lo ven ni siquiera en el tema de la inseguridad en el tema de la inseguridad que no ha bajado para nada para nada pero está tiene menos importancia en este momento el periódiquito dice Estados Unidos abre oficina de asuntos venezolanos en Colombia el Departamento de Estado anunció este miércoles la creación de una oficina dentro de su embajada en Colombia para continuar trabajando por Venezuela bueno lo que yo les estaba comentando a ustedes hace ratico hace ratico de que ahora tenemos dos dos embajadas pues prácticamente es una cosa terrible el nacional hoy en primera plana señala en su edición pdf hoy a investigará crímenes de lesa humanidad en Venezuela pero fíjense cómo investigará crisis de lesa humanidad chicos y le acaban de ofrecer a Maduro amnistía es que no se entiende esto es una estrategia definitivamente de los Estados Unidos para erosionar la unidad dentro del chavismo y van a venir los enfrentamientos también señala el nacional hoy Leopoldo López será coordinador del gobierno una especie de vicepresidente algunos dicen que el que está mandando realmente es Leopoldo López profesores de la UCB ignorarán sentencia del TSJ Superman López tomó el liderato de la vuelta a España son las notas más importantes de la edición pdf de el diario el nacional para el diario del gobierno para el diario del gobierno Maduro Estados Unidos ha perdido capacidad para gobernar al mundo pero con que moral este hombre habla de eso si no puede ni siquiera con el palacio de Miraflores en el palacio de Miraflores aunque usted no lo crea hay fallas hay fallas terribles de agua se hace una encuesta secreta entre los trabajadores del palacio de Miraflores pierde Nicolás bueno también señala el diario del gobierno últimas noticias se agudiza crisis social en Argentina como les gusta a ellos hablar de los demás Venezuela avanza en la sustitución de importaciones a través del parque industrial Hugo Chávez las mentiras de Maduro y miren cómo está el Zulia porque no han podido establecer las termoeléctricas otra mentira acá la gran misión vivienda Venezuela ha entregado más de 2.700.000 hogares en todo el país esto es mentira eso es mentira pero ellos no se dejan auditar no hay auditorías serias y fiel de lo que también Sondeo afirma que Donald Trump sería derrotado en presidenciales del 2020 el diario panorama del occidente se va con el tema de la universidad de tren rectoral de la universidad de Zulia a la espera de asesoría jurídica ante sentencia del TSJ en termosulia se trabaja en la termosulia 1 y termosulia 7 para que arranquen en los próximos días dijo el gobernador Omar Prieto Canadá insiste en incluir a Cuba en un arreglo sobre Venezuela Maduro quieren imponer sus normas en el país aquí no manda a Abrams ni Trump dice Maduro y quien manda aquí tenemos un sistema criminal de gobierno con mafias pequeñas en cada estado vecinos hablan de resplandor antes del apagón lo que vive el Zulia el diario versión final por su parte se fue con el tema de la Florida Dorian se convierte en huracán mientras se acerca a Puerto Rico y lo de que Canadá insiste en incluir a Cuba en un arreglo yo estoy de acuerdo porque realmente quien dicta aquí las pautas es Cuba 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 es quien dicta la pauta el diario tal cual digital el diario tal cual digital usted lo consigue tal cual digital punto com dice acá gabinete en riesgo un artículo de Naki Soto Estados Unidos otorgaría una amnistía a Maduro en caso de que abandone el poder por ahí hay un dicen que que no se leyó completo el mensaje de Ava en que dijo que ni Maduro ni Guaidó yo no es verdad no vi eso Guaidó nombra a Leopoldo López al frente de un nuevo centro de gobierno señala el tal cual digital usebistas protestarán contra sentencia TCJ convalidó al COPEI que participó en elecciones y apoyó a Henry Falcón no esperaba menos de ello el pastor Bertucci promete distribuir 20 toneladas de medicina en 8 estados del país son las notas más importantes de tal cual digital el portal al navío un tema internacional dice Elio Abrams Estados Unidos mantendrá las sanciones si Maduro no abandona el poder por eso le digo y hay un mensaje claro de esto y yo siempre he creído esto Maduro promueve la masiva migración venezolana para desestabilizar a sus vecinos yo siempre he creído esto y el tema de Macri sigue el cuadro político complejo a nivel mundial mis amigos muchas gracias a la gente de Banca amiga por apoyarnos recuerden si usted decide emigrar no se vaya en dos tablas váyase con un oficio aprendiendo a hacer algo y ahí está el curso de panadería de Luis Rivas escriba rivas luismanuel arroba gmail los que quieran colaborar con este espacio lo pueden hacer a través de una cuenta Paypal una donación en cuenta paypal.me paypal.me slash raya pues caiga quien caiga usted lo pone ahí en el navegador y el solito se va y usted puede hacer su aporte desde un dólar para arriba todo es cacería también tenemos el digitel 0412 2299 54 el amigo César siempre nos apoya en el tema del digitel por supuesto agradeciéndoles a todos por la sintonía a toda la colonia venezolana recuerden que estamos en gustosa radio.com y tenemos además dos canales de youtube caiga quien caiga cqc tv y noticias entrevistas y deportes ayer me escribió una persona que nos escucha por spotify muchas gracias a esa persona que nos escucha por spotify y a todos los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas señoras hoy jueves 29 de agosto y va mi columna dios mediante y mañana también en tal cual va mi columna de todos de todas las semanas señoras y señores hoy jueves 29 así amanece venezuela feliz día el padre celestial derrame bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes que un halo de luz celestial los bañe los cubra con su manto saludos cósmicos a todos donde quiera que se encuentren que la fuerza los acompañe feliz día nos volvemos a escuchar mañana dios mediante así amanece venezuela chau